De vaya vaya nos quedamos mis queridos Doggy, les saluda Gerardo Escareño Y es que después de que viéramos la noticia que nos dio a conocer El ex académico Alexis Montoya, hoy amoroso del programa Enamorándonos De que le habían robado, esculcado sus cosas en el foro del programa de TV Azteca Nos quedamos de, oh my god, como puede ser Y él a través de un video que subió a sus historias de Instagram Dio a conocer a todos sus seguidores lo que le había pasado Y es que aparte le clonaron su tarjeta, véanlo Hola mi gente, ¿cómo están? Oigan, pues les quiero platicar algo que nunca me ha pasado en la vida Me clonaron una de mis tarjetas, mi tarjeta de crédito me la clonaron Y pues me aparecieron, tengo las notificaciones que me llegan mensajito cuando se hace una compra Y pues rápidamente la bloqueé, por eso no hubo problema El problema es que me esculcaron a mí mis cosas ahí en el camerino de Enamorándonos Así es, me las esculcaron ayer y hasta hoy aparecieron, empezaron a hacer uso de esa tarjeta Y la verdad, yo lo comenté con producción Y sinceramente me da mucha vergüenza Que nunca me haya pasado esto y mira donde me vino a pasar Qué lástima que tengamos a una persona así Entre los amorosos Porque se sospecha que es un amoroso Porque es el camerino de los amorosos Y pues bueno, ni modo, lástima Wow, lamentable noticia Y lo bueno es que de inmediato pudo reportarlo de la tarjeta Sin embargo, él quedó un poquito pues asustado con la situación Porque ahora ya no puede confiar en dejar sus cosas Y me imagino que también los demás participantes Han de estar ya un poco desconfiados De saber muy bien dónde van a dejar sus objetos personales Porque quién iba a imaginar Qué amoroso se ha de haber atrevido a esculcar O tener la intención de querer robar las pertenencias de Alexis Ay, qué situación tan delicada Y hay que tener muy bien cuidado en las personas que les están haciendo el cast Pero a veces tú puedes meter las manos al fuego por una persona Y no sabes exactamente qué tipo de persona es O con qué intenciones está en tal situación Wow, esperemos que no pase a mayores Y lo bueno es que de inmediato pudo reportar esta situación Y que no se vuelva a repetir Pero bueno, vamos a hablar de una serie Que para mí fue una de las series que me hizo enamorar mucho más De Kate del Castillo Estoy hablando de La Reina del Sur Y es que apenas hace unos días Kate del Castillo ya comenzó con toda la promoción de La Reina del Sur Segunda temporada Imagínense esta teleserie que arrancó hace 10 años Antes de que iniciara El Señor de los Cielos El Señor de los Anillos iba a decir El Señor de los Cielos con Rafael Amaya Llegó La Reina del Sur Nos enamoramos con todo este tema De fuerza, de narcotráfico De cómo ella se defendía de todos los problemas que acontecían Y fíjense que a través de sus historias de Instagram Kate del Castillo dio una probadita De lo que veremos en la segunda temporada Y es que como ustedes sabrán En la primera temporada Ella resulta embarazada de uno de sus últimos galanes Y aquí ya vemos a la niña Que ya tengo entendido tiene 6 años Y resulta que se la secuestran Y ahora ella tiene que rescatarla Y a partir de ahí arranca la segunda temporada En donde veremos a personajes muy entrañables Y simbólicos de la primera temporada Así que yo muero por ver ya esta segunda temporada Que arrancará en este 2019 por Telemundo Todavía no han lanzado una fecha de lanzamiento Y es que Kate del Castillo ya tampoco está interesada En hacer por el momento alguna película sobre el Chapo Guzmán Como ustedes sabrán Ella se vio involucrada en una investigación Después de que fuera a visitar al Chapo Guzmán Este narcotraficante que actualmente se encuentra preso Y ahora ella después de una mala racha que pasó Después de ser investigada Hoy ya está absuelta de todo Sin embargo dice por ahora No estoy interesada en hacer algún proyecto Que vincule al Chapo Guzmán Así que por ahora La Reina del Sur 2 Y próximamente Ingobernable 3 Que por cierto a mí la segunda temporada No me atrapó mucho Yo estoy más entusiasmado por ver La segunda temporada de La Reina del Sur Mis doggis queridos ¿Qué tal les cayó la noticia De que Adela Micha podría ser la conductora De La Voz México? De vaya, vaya, ¿verdad? Después de que a TV Azteca Verónica Castro les dijera Mijitos, lo siento Ya me voy Acá en Televisa me están ofreciendo más dinero Cosa histórica Porque Verónica Castro tenía ya mucho tiempo Vetada de Televisa Y ahora será jueza De Pequeños Gigantes Este reality Donde le da la oportunidad A todos los niños De explotar su talento De dar a conocerlo al público A mí me hubiera encantado más Verla como conductora En Pequeños Gigantes Será la conductora Galilea Montijo Y ella será como la jueza Y ahora el rumor está De que a raíz de este cambio Adela Micha Podría irse a TV Azteca A conducir La Voz México Que también me parece acertado Adela Micha es una conductora Muy posicionada Y que también tiene su público Y será pues también Un buen agasajo Verla en las pantallas de TV Azteca Aunque sabemos muy bien Que los protagonistas de La Voz Siempre son los coaches Mis doggis queridos No olviden seguirnos a través De nuestras redes sociales Compartir este video Y les mando un besote muy grande Hasta pronto